Caía el sol Sobre la catedral Son balas de plomo aquí Estamos en problemas Después se fue frío, helada, cenar Mientras pactan negociaciones La ambición es tan devocional Lamento ser quien tus sospechas confirma Y ya sin poder, la viuda del general Recurre a un hotel con nombre falso Sus cartas desde el exilio prometen regresar Y ya sin poder Pienso que No voy a tratar de conquistar No voy a tratar de conquistar Sobre la catedral Son balas de plomo aquí Estamos en problemas No voy a tratar de conquistar 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 Estamos en problemas No voy a tratar de conquistar 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 Gracias por ver el video.